Marita, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Kevin, la verdad, hace mucho tengo algo que contarte ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Es que, ya, me acuerdo que de niña pedí en Navidad una muñeca que hablara Y te juro no sabía que eso no existía, pero yo la necesitaba Y quería ser su amiga y que fuera mi amiga, pa' así yo poder escucharla Y contarle qué hacía mi papi cuando me llamaba a su cuarto y cerraba Y no sé por qué no ven Si la inocencia y la pureza de mi cuerpo se ausentaban Y ya no estaban Y aunque no hablara, mis ojos sí lo notaban Ya, y no sé qué pasó si ninguno usted lo notó Que se brilló en mis ojos en menos de nada Se esfumó y culpabilidad creía Porque según lo merecía Y si no lo hacía, no existía el amor que yo sentía por él Mami, nunca me advirtió por él Y aunque entendí tarde qué hizo, jamás antes lo conté Y si te fallé, perdón por no contarte lo que antes yo pasé Pero dime por qué diablos no me dijiste nada de lo que te pasaba Perdóname por no estar contigo y porque en ese enfermo yo siempre confiaba Y ahora me arrepiento, perdóname de verdad lo lamento Ahora solo me quedan las ganas de meterle en la cara a ese hijo de puta 300 Te lo juro que lo que me estás diciendo ahora mismo quiero que sea un sueño No entiendo si eres una niña que brinda pureza y te llevo tan veneno Nuestro padre, no pidas perdón que en verdad que yo soy el culpable Violaron mi niña y te aseguro que esto es imborrable Y la impotencia que siento al saber que me lo dijiste pero ya muy tarde No imaginas lo mucho que duele y lo mucho que ahora mismo el coramejarte Depravado, meterse con nuestra niña si es que es mucho cobarde Solo no olvides que nunca estás sola y que acá está tu hermano para respaldarte Esta muerta en vida en un laberinto sin salida intenté hablar Pero te juro nadie me creía y que ironía y quien lo diría Y que puedo hacer si esas son cosas de la vida Pero no son solo cosas de la vida y no lo justifica es que por eso pasan A veces el peor enemigo puede estar viviéndose en tu propia casa O un imbécil no darme cuenta y no sabes lo que a mi me atormenta Sonreías, te veías feliz y todo el tiempo con una puta vida violenta Esta muerta en vida en un laberinto sin salida Yo no sabía a quién acudir Pero hoy que ya crecí Sé que puedo contar contigo Y perdón si antes te mentí